Las siguientes teorías del show, Steven Universe, fueron creadas por mi después de ver la mayoría de episodios. Espero que les guste el vídeo y mis teorías. Esta teoría se llama, El miedo, de Lápiz Lázaro. Por lo visto en episodios como El mensaje, y Escapando de prisión, Lápiz después de regresar al planeta madre, no solo descubrió su adelantada tecnología, sino que descubrió que en cuestión de armamento, las gemas habían avanzado a un nivel aterrador, ya que supo, que ya hasta habían inventado un arma para inutilizar a las gemas. Entonces cuando vio que una de esas gemas amenazaba a Steven, decidió fusionarse con ella, porque sabía que aún con los poderes de su madre sería imposible ganarles. La cuestión es, ¿qué otras armas sabe lápiz que crearon las gemas modernas? ¿Habrán creado un rayo o algo para destruirlas y que dejen de existir para siempre? ¿O algo mucho peor? La siguiente teoría se llama, Las tribus, de gemas. En toda la serie hemos visto distintas gemas, desde fusionadas, hasta las más avanzadas tecnológicamente. Pero sería ilógico que un planeta pudiera sobrevivir solo con gemas normales, sin fusionadas. Mi teoría explicaría que de cada gema, hay por lo menos miles de ella. Ya que por ejemplo en el episodio La Huida, se ve que las gemas del planeta Hogar fabricaban más gemas, y de algún lado tendrían que saber, cómo serían esas gemas. Además con las fusiones que hemos visto, queda la duda, de que cómo sabrían las gemas que conforman esa fusión, cómo se llamarían, y qué arma podrían usar. Cabe destacar que en la guerra de Rose contra el planeta Hogar, participaron muchas gemas que posiblemente pertenecían a un mismo tipo de gema. La última teoría se llama, El diamante aliado. En el pasado de las gemas, se nota que había un gobierno conformado por cuatro diamantes, diferente a como es en la actualidad. Los tres primeros diamantes gustaban de dominar a la raza humana, ya que los consideraban inferiores a las gemas. Rose no pudo soportar la crueldad hacia la tierra, y decidió enfrentarse a su planeta. Mi teoría hablaría que uno de estos diamantes, el diamante rosa, sintió y comprendió el dolor de Rose y la tierra, y decidió ayudarla. Pero los otros diamantes no aceptaron su mensaje, ya que ellas tal vez sólo querían poder y supervivencia, para las gemas. Con diamante rosa del lado de Rose, esta y las demás gemas pudieron hacerle batalla al planeta madre, pero ambos bandos terminaron con fuertes pérdidas. Al final quedaría una duda. ¿Qué pasó con diamante rosa? ¿Fue destruida por las gemas del planeta hogar? ¿Estará escondida en algún punto del planeta? ¿O algo más? Bueno chicos, ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si quisieran que hablara más de Steven Universe, en el futuro. Nos vemos luego, y espero que tengan, un buen día.